hola bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar algunas cosas que pude traer del salvador yo sé que los que son de allá conocen lo que les voy a enseñar pero algunas personas de otros países no las conocen así es que comenzamos con estas semillas de paterna estas ya las venden así hervidas nada más con sal pero yo llegando acá también las puse a hervir otra vez y se comen con limón y sal como algunos saben acá estos son frijoles frijoles blancos pero es una clase especial que se llaman frijoles dulces y la verdad si son dulces cuando uno los cocina el caldito queda dulce esto es semilla de calabaza molida esta la hizo mi hermano compró la semilla y él la llevó al molino esta es harina de maíz para hacer chilate o para hacer atol acá tenemos flor de isote esta también está nada más hervida con sal y está así en ramitos miren esta la puse a descongelar porque voy a hacer unos rellenos de flor de isote eso lo voy a hacer más tarde aquí seguimos con esto y estos son unos dulces típicos que venden en el salvador esa es la marca tía toya y vienen de diferentes sabores acá casi todos algunos son de leche algunos son de coco hay diferentes hay uno puede escoger cómo le llenan su cajita algunos son de tamarindo y estos son los dulces típicos acá tenemos una conserva de jocotes esta si fue hecha en casa aquí están todo lo traje bueno estos no los traje congelados porque esto no le pasa nada pero algunas cosas si las traje congeladas y llegan muy buenas acá continuamos con esto que son unos dulces de nance estos y son también son caseros los hizo mi prima beatriz gracias vea estos dulces están súper delicioso y acá diferentes clases de pan algunos son hechos en casa son artesanales como estos salpores de arroz que son endulzados con azúcar estos son salpores de arroz pero endulzados con dulce de panela o piloncillo y esta estos siete panadería esto es una honrada para los que no la conocen esta este pan se llama honrada y esta que tiene color rojo se llama peperecha a estos acá son totopostes los hizo mi sobrina jasmine ella los hace para vender entonces esto es harina de arroz y tienen un relleno de anís con dulce de panela también acá tenemos un pastelito que tiene creo que tiene piña y esta es una viejita este siete panadería también algunos panes tienen unos nombres un poco chistosos pero todos son muy ricos acá también tenemos más dulces estos los compré cuando fui al centro histórico y estos son unos dulces de ajonjoli unas unas estas son de coco estos son higos esto está hecho de zapote y esta está hecha de semilla de marañón también acá estos son más dulces traje muchos dulces y también estos son de semilla de marañón estos son estos son este higos van forrados como en una capita de dulce y estos son higos que nada más están cocinados con dulce y luego les pasan un poquito de azúcar y aquí también hay unas estos dulces estos son de leche y estos son de la dulcería villalta una dulcería muy famosa en el salvador en el departamento de san vicente ahora continuamos con la semilla de la panadería san martín y esto fue un regalo de don orlando beltrán un amigo de toda la familia gracias orlando y aquí unas semilla de guayaba esto también es muy tradicional en el salvador casi todas las personas que viajan compran semita y traen para comer en su casa o repartirles a sus familiares de recuerdo que fueron el salvador así es que aquí les dejo este vídeo espero que les guste es algo la verdad muy emocionante para nosotros ir a nuestros países y traer algo para comer para los que no han ido ahí les dejo el pancito que está muy delicioso para tomarse un café y también los dulces todos son deliciosos la verdad yo soy muy dulcera y me encantan ahí y estos los jocotes que también están súper ricos los hizo mi sobrina bueno traje de dos uno los hizo mi sobrina Zayda y otro los hizo mi mamá entonces aquí tenemos diferentes dulces y comidas traídos desde el salvador gracias por mirar el vídeo hasta el final cuídense mucho y nos miramos en un siguiente vídeo